Están aguardando los caballos, se abrieron la puerta, están ya corriendo los participantes, recuerden, quinta carrera, premio Real Maestranza de Caballería de Sevilla, seis participantes hispánicos con el uno, el dos es para Esquilero, tres Zuloaga, cuatro First Move, cinco Ulyssin Maker, el seis es para Cantarela. Vemos que en la primera posición se coloca con chaquetilla de color blanco el número cinco de Ulyssin Maker con la monta de Ricardo Sousa, vemos también por las primeras posiciones al número uno de Hispánico, también bien situado, vemos al número cuatro de First Move y ahora los ejemplares, los caballos participantes que van a pasar por el poste de meta tendrán que dar una vuelta más a este trazado del hipódromo de Pineda. Se mantiene en la primera posición con el número cinco de Mantilla, el número cinco de Ulyssin Maker, la segunda posición es para Hispánico, en tercera posición Galopazuloaga, cuarto lugar para el número siete de Cantarela, cerrando el grupo con chaquetilla blanca, el número dos de Esquilero. Esta es la disposición del grupo, cuando están ahora mismo en la curva de las cuadras se mantiene en la primera posición el número cinco de Ulyssin Maker, siempre muy bien situado el uno de Hispánico. La tercera plaza es para Zuloaga, se mantienen invariablemente estas posiciones en cuarta posición. Vemos al dos de Esquirelo, cerrando el grupo, vemos al cuatro de First Move y al número siete de Cantarela. En plena recta de contrameta, el dibujo de la carrera sigue siendo exactamente el mismo, se consumen los metros, estamos esperando hasta llegar a los hectómetros definitivos en los que se desatarán las hostilidades. Se sigue manteniendo en la primera posición el número cinco de Ulyssin Maker, con la monta de Ricardo Sousa, el uno de Hispánico, siempre en la segunda posición vigilante. Es tercero Zuloaga y ojo que por detrás empieza a haber algo de movimiento, no quiere perder su sitio el dos de Esquilero, que es la gran amenaza de Hispánico. Desembocando en la recta de tribunas, quedan aproximadamente 350 metros para el final, absolutamente todo por decidirse. Se mantiene fuerte por el interior Esquilero, llega por fuera al ataque de Hispánico, no pierde Compa tampoco Zuloaga, hay bien Hispánico de rojo y amarillo para ganar. Hispánico que se coloca primero, Hispánico en primera posición, va a ganar, van a ganar, victoria para Hispánico, segunda posición para Esquilero. Ha sido tercero el número cinco de Ulyssin Maker. 1, 2, 5, es el orden provisional de llegada de esta quinta carrera.